Después de haberme hecho en la idea de estar solo Siento que nuevamente volvió el amor a mí Lo dulce de tus labios, lo tierno de tus ojos Borraron de mi cielo aquella nube gris El muro de lamentos donde plasmé mi pena Con lágrimas de angustia y desesperación Hoy tú lo has derribado con tus caricias tiernas Dándole a mi destino una nueva ilusión Hoy está el fin del mundo si tu mano me lleva Muero si en otra vida también existes tú Hoy en mi libro hago borrón y cuenta nueva Porque a mi oscura senda tú le has dado la luz Hoy en mi libro hago borrón y cuenta nueva Porque a mi oscura senda tú le has dado la luz Esas son las fantasmas que a mi vida nublaban Aquellas madrugadas de ver su velo fatal Las heridas te engañan, ya están cicatrizadas Porque fue tu llegada el remedio a mi mal Bríndame lo que puedas, amame a tu manera Espérame que sople el viento a mi favor Yo no te exijo nada, dame lo que tú quieras Que cualquier sobra es mucho, pa' este hambriado de amor Yo no te exijo nada, dame lo que tú quieras Que cualquier sobra es mucho, pa' este hambriado de amor